Hace unos días publiqué un vídeo en el que hablaba de una nueva tendencia para conseguir posicionar mejor tu tienda online. Es este vídeo que tienes aquí. Te lo voy a dejar debajo en las descripciones para que lo veas después. La cuestión es que en esas tendencias de lo que se hablaba era de cómo podemos distinguir las diferentes intenciones de búsqueda que tiene el usuario cuando quiere localizar algo relacionado con nuestro producto o nuestro servicio. Y en realidad, claro, ahí es donde va Google, a intentar cubrir las distintas intenciones de búsqueda. Porque decíamos en ese vídeo que cuando alguien buscaba guitarras en internet no sabemos exactamente qué es lo que está buscando. Si lo que quiere es comprar una guitarra o quiere aprender a tocar la guitarra o quiere comprar una guitarra determinada o para niños o para principiantes. Entonces de lo que se trata es de establecer una fórmula para que esas intenciones de búsqueda se vean cubiertas en todas las resoluciones. Por ejemplo, te hablaba de hacer una página dentro de tu tienda online en la que pudieses establecer diferentes intenciones de búsqueda para que el usuario, cuando llegase a esa página que acabas de crear, pues viera todas las posibilidades que tiene y desde ahí pudiera acceder a lo que más le interesaba. De esta manera, Google va a poder entender que efectivamente estamos resolviendo esa consulta. ¿Qué es lo que quiere Google? Que haya una respuesta lo más clara y lo más rápida posible ante ciertas consultas. Bueno, pues como te decía en ese vídeo, hablamos de tiendas online, pero he recibido muchas consultas relacionadas con el tema de ¿cómo lo hago si lo que vendo es un servicio? Bueno, pues en este vídeo vamos a ver exactamente cómo podríamos hacerlo, cómo podríamos enfocarlo para, si tenemos una web de servicio, poder resolver todas las intenciones de búsqueda que haya relacionadas con ese servicio en concreto. A mí siempre me ha parecido interesante poner ejemplos porque creo que es la forma más sencilla de entenderlo todo. Así que imaginemos un negocio que se dedique a reparar electrodomésticos en general. Entonces, claro, posicionar un negocio relacionado con la reparación de electrodomésticos, lo primero que debemos pensar es que esas reparaciones suelen ser negocios locales. Porque nadie va a buscar que alguien te repare una lavadora si vives en la otra punta del país. Pero dentro de ese enfoque local tenemos, dentro de electrodomésticos, tenemos muchísimas posibilidades, ¿no? No sé si alguien busca reparar electrodomésticos, a lo mejor quiere reparar una lavadora, pero a lo mejor quiere reparar un frigorífico o un televisor. Ahí es donde tenemos que empezar a hacer las distinciones. Así que en un primer nivel sería reparación de electrodomésticos. Pero después llegaríamos a una siguiente sección que podría ser, por ejemplo, reparar televisores. Pero a su vez, dentro de la sección de reparación de televisores, tenemos otras muchas keywords que podemos atacar porque realmente no sabemos qué es lo que quiere reparar concretamente esa persona. Porque alguien puede poner reparar televisores en tal ciudad, pero a lo mejor está buscando, pues no sé, reparar una televisión de plasma o de una marca en concreto. O a lo mejor quiere reparar una televisión antigua o quiere que le reparen el televisor a domicilio. Todo esto son intenciones de búsqueda que pueden existir. Entonces, lo primero que deberíamos hacer para establecer esa página, esa, digamos, landing, como lo quieras llamar, una landing dentro de tu propia página web de servicio, en la que hables ya concretamente de reparación de televisores, lo primero que tenemos que hacer es una pequeña búsqueda de keywords, de cuáles son las intenciones de búsqueda que pueden existir. Así que lo mejor que podemos hacer es una búsqueda dentro de Google. Venga, pues nos venimos a Google y ponemos reparación televisores. Vale, me aparece ya de momento, me aparecen las diferentes localidades que se encuentran cerca de donde yo vivo, porque ya sabes que Google te geolocaliza, ¿no? Así que obviamente uno de los primeros criterios que tendríamos que buscar es el que te he dicho. Intención de búsqueda local. Reparación de televisores en la ciudad tal. Vamos a poner ahora reparar televisores. Mirad, reparar televisor LG, Samsung, Philips, LED. Es decir, la persona puede buscar reparar un televisor de una marca en concreta. O quizás, pues eso, si es de plasma, pues quiere buscar a alguien que repare plasma o LED. Lo que quiere es encontrar algo relacionado con lo que directamente está buscando de la forma más rápida. Por eso, algunas veces las long tail nos pueden ayudar mucho porque es una forma de nosotros saber qué es lo que está buscando exactamente esa persona. Y de esta manera podemos desarrollar una landing concretamente con todos esos puntos que la persona desea encontrar. Algo que también suelo hacer muy a menudo es poner reparar. Reparar, por ejemplo, reparar televisión, un espacio y poner una A. Y aquí me aparece a domicilio, antigua, reparar añazos. Ahora cambio la A y pongo una B. Y como puedes ver, pues las propuestas cambian. Ahora cambiamos por la C. Y fíjate que aquí me dice reparar televisión con línea horizontal, con pantallas rotas, con rayas. Es decir, que ya te está diciendo exactamente qué problema es el que tiene esa persona. Por tanto, lo ideal es encontrar esto y darle una solución. Y así puedo continuar con todo el abecedario. Después con la B, que me aparecen otras propuestas. Reparar televisión de tubo, de Aebu, de plasma, de pantalla plana. ¿Te das cuenta? Ahí tenemos, bueno, una fuente inagotable de posibles keywords y de posibles long tails. Que nosotros después podemos seleccionar para desarrollar esa landing que te estaba diciendo. Vamos a buscar, no sé, alguien que esté reparando televisiones. Vamos a ver, aquí tenemos mil anuncios. Vamos a mirar primero este de aquí y después el segundo. Vamos a ver el primero. Reparar estos domésticos y televisión en San Juan. San Juan de Alfarache es un pueblo que está cerca de donde yo vivo. Por eso me geolocaliza. Bueno, ya escribimos que tiene mucho texto. Tenemos un slide. Después tenemos, bueno, la parte de conocenos, las marcas, las zonas de trabajo. Esto en realidad, claro, responde a la intención de búsqueda de reparar estos domésticos en San Juan de Alfarache. Pero, ¿qué pasa si yo no vivo en San Juan de Alfarache? Si estoy buscando otra cosa. Bueno, pues nos venimos a la siguiente. Y aquí ya directamente, bueno, pues nos aparece el teléfono, nos aparece servicio técnico, reparación de televisión. Ah, pero mira, esto es, guau, esto es una imagen. Con lo cual Google esto no lo está leyendo, ¿eh? Vale, muy bien. Bien, pero ¿de qué forma podemos llevar a cabo esta landing que cubra todas esas intenciones de búsqueda o todas esas posibilidades? Bueno, yo he hecho un diseño basándome precisamente en esto de reparación de televisores en una ciudad concreta. Y espero que esto, de alguna forma, te ayude a después llevarlo a tu propio negocio, ¿vale? Porque al final esto se trata de conceptos que cada uno debemos de aplicar al negocio concreto que tengamos. ¿Quieres que te enseñe ese diseño? Suscríbete, ¿no? Bueno, pues mira, aquí lo tienes. Reparación de televisores en Sevilla. Estamos atacando la Keyword principal local, ¿vale? Pero dentro de eso, como hemos detectado diferentes intenciones de búsqueda, vamos a intentar tocarlas todas o al menos las más importantes. Aquí ya empezamos hablando de, obviamente, reparación de televisores en Sevilla, las marcas, los tipos de pantalla. Damos la posibilidad de que esa persona contacte o que nosotros le llamemos. Esto es algo también muy interesante porque son dos botones ahí llamada a la acción desde el principio para que la persona automáticamente llame y nos cuente lo que tenga que contarnos. O quizás prefiere que lo llamemos porque hay mucha gente que no le gusta gastar teléfono y prefieren que nosotros le llamemos. Bueno, pues aquí un botón. De acuerdo, continuamos. Intención de búsqueda. ¿Quiero arreglar un televisor de plasma? Pues aquí le estamos dando esa solución a la consulta. Con un botón, una llamada a la acción de ver más. Aquí podríamos llevarlo a otro apartado en el que hablásemos única y exclusivamente de arreglar televisores de plasma o televisores de LED, ¿vale? Y solamente hablaríamos de eso. Y es una forma también de nosotros posicionar esa long tail de arreglar televisores de plasma. También puedes añadirle la ciudad, ¿no? ¿Dónde estás? Es cuestión ya de valorar qué es lo que te interesa y qué es lo que no. Seguimos. Una nueva intención de búsqueda. Reparación de televisores a domicilio. Porque hemos visto antes que hay personas que dicen, o que ponen, mejor dicho, en Google, reparar televisión a domicilio. O arreglar televisores a domicilio. Cualquiera de estas variantes no hace falta poner exactamente la palabra concreta. Podemos hacer diversas variantes porque en realidad Google va a entender, entre reparar y arreglar, Google va a entender que prácticamente te estás dedicando a lo mismo, ¿vale? Pues nada, reparación de televisores a domicilio. Si te fijas, en cada uno de los apartados, yo, bueno, te aconsejo que pongas una CTA, una llamada a la acción, para que esa persona, bueno, pues haga clic sobre ese botón. En este caso, pues para mandar un WhatsApp que puede resultar muy, muy cómodo para esa persona. Continuamos. También sabemos que buscan por marcas. Bueno, pues cada una de estas marcas. Aquí estamos poniendo los logotipos de cada una de ellas, pero también puedes poner un listado. Porque, como hemos dicho antes, las imágenes, a no ser que estén muy bien optimizadas, Google no las va a reconocer tan bien, al menos no la va a reconocer de forma tan óptima como un texto. Así que en lugar de poner solamente las imágenes, pues también podrías poner un listado con esas marcas. Pero hay un criterio de búsqueda. Esto es una long tail también, que es bastante, bastante interesante. Porque, a pesar de que no tiene muchas búsquedas, pero sí es verdad que hay un sector, una parte de la audiencia que puede buscar reparar televisores antiguos. Obviamente, aquí también un botón de WhatsApp. Igual que te digo que es un botón de WhatsApp, puede ser un botón para acceder a la sección un poco más ampliada. Y ya te digo que esto va a depender mucho del tipo de negocio que tengas. Pero si te dedicas a los servicios, has visto un ejemplo muy claro de cómo podemos intentar atender todas las intenciones de búsqueda que tengan esas personas cuando buscan algo relacionado con lo nuestro en Internet. De todos modos, y como te he dicho al principio del vídeo, aquí debajo, en la descripción, te dejo un enlace al vídeo en el que hablo más en profundidad de esto, a pesar de que ahí los ejemplos que pongo son para tiendas online. Lo que sí es importante, y quiero recalcarte, es que los textos o el copy que vayas a emplear en las landing o en la página de inicio o en una página de ventas, esos copies deben de estar bien hechos. Deben de incitar a que la persona haga algún tipo de acción, o bien que se ponga en contacto contigo, o que te compre, o que se suscriba a una newsletter, a lo que sea. Y para ello lo mejor es que encargues esos textos, porque en realidad, a ver, la mayoría de nosotros no sabemos hacer 100.000 cosas bien, ¿no? Es difícil. A lo mejor tu especialidad es, en este caso, arreglar televisores. Por tanto, si vas a emplear estas técnicas o estas nuevas tendencias, te aconsejo que busques a alguien que te haga textos persuasivos. Has visto que son textos cortitos, pero lo suficientemente interesantes o optimizados para que esa persona pueda entender que está resolviéndole su intención de búsqueda. Pues como siempre, muchas gracias por dejarme tus comentarios, por dejarme tus likes, por suscribirte a mi canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Éxitos! ¡Gracias!